Es un día muy futbolero. El Chicharito lesionado. Carlos Vela lesionados. No van al partido este de media semana. Y me da pena decirlo porque yo por el Chicharo siempre tuve una gran admiración, pero me parece que la lesión del Chicharo, compañeros, y la de Carlos Vela, más que física, es mental. Pues puede ser, fíjate, Pablo, que leyendo algunos colegas allá involucrados en lo que tiene que ver con Major League Soccer, pues hablaban de esa inestabilidad, principalmente de Javier Hernández, en la parte deportiva, aunque la ha sanado un poco, hay que decirlo, hay que reconocerlo últimamente, pero sí creo que mentalmente Javier Hernández está más dispuesto a generar polémica en todos otros sentidos que abocarse a lo que debe de hacer que es el fútbol. No estoy diciendo que son los mentirosos, ni mucho menos, pero yo creo que son dos cuates que ya están mirando, tanto Vela como Javier Hernández, otros lares, otros panoramas, otros entornos, para darle punto final a, me parece, exitosas carreras, más, por supuesto, la de Javier Hernández, todavía tienen cuerda, pero son dos jugadores sinceramente muy particulares que sí siento, están pensando en otras cosas que en a lo mejor llevar una carrera que vaya más por el sentido deportivo. Sin duda que el aspecto deportivo para ellos dejó de ser tan importante, me refiero a que cuando en una perfecta edad para seguir jugando en Europa prefieres irte a la MLS, quiere decir que lo deportivo ya no es tan importante, no puede pensar alguien, que un futbolista que se va a la MLS cuando está en pleno estado físico, lo que está buscando es crecer y mejorar como futbolista, porque la MLS, aunque es una liga que va hacia arriba y está trabajando muy bien en el tema de organización, es una liga de primer mundo, pero en lo deportivo sabemos que todavía no y a los resultados me remito. No es ni siquiera la mejor liga del área de la CONCACAF, ahí sigue siendo la mejor liga la del fútbol mexicano, entonces ellos ni siquiera se fueron o se vinieron a la Liga MX, prefirieron una liga todavía de menor nivel, ¿por qué? Porque allá el dinero es importante y yo no los juzgo, yo no los quiero juzgar si ellos prefirieron el tema del dinero, mayor tranquilidad, menor presión y vivir en una buena ciudad como la que viven, como lo es Los Ángeles, California, adelante, adelante, ellos son libres de hacer lo que quieran, pero es un hecho que cuando das ese paso a la edad de ellos, pues el aspecto de lo competitivo, el aspecto de los retos, pues ya no son los mismos, no es lo mismo andar jugando en el West Ham, aunque sea un equipo para muchos de medio pelo de Inglaterra, si así lo quieren considerar algunos, o jugar en la Real Sociedad, en el fútbol de España que jugar en la MLS, por supuesto que estás muy por encima jugando en cualquier club de la Liga Premier o en cualquier club de la Liga Española que en la MLS, las lesiones, yo no voy a poner a discutir si están lesionados o no, lo cierto es que para el partido de Estrellas en sí es un duro golpe porque es un juego que se les ha ocurrido esta idea que me parece mejor que en otros años el enfrentar a un equipo europeo, ¡Gracias! ¡Gracias!